El recorrido Peñero y todo está previa al festival, a lo que van a suceder esas cinco noches que esperamos que el público nos acompañe masivamente, incluye e implica para el municipio un gran trabajo, una articulación de trabajo de las distintas áreas del municipio y del municipio con otros actores, instituciones y organizaciones públicas y privadas de la nación, de otras provincias y también locales. La cuenta regresiva ya ha terminado, ya comienza hoy el recorrido Peñero para las pre-peñas para el gran festival de Peña 2014, la gente puede venir y recorrer todos los stands y peñas disponibles esto es lo que nos decían funcionarios de la municipalidad respecto a esta inauguración. El armado del recorrido Peñero incluye esta instalación de stands provinciales, también del stands institucional del propio municipio que va a tener un stand importante en donde vamos a contar todas las actividades que venimos llevando a cabo desde el municipio y también los puestos de los artesanos, microemprendedores que van a tener sus propias carpas, con sus propias mercaderías y servicios que van a ofrecer tenemos también los stands de los comerciantes y productores de servicio o empresas que vienen a promocionar sus propios productos que son alrededor de 60-70 en total vamos a tener unos 100 stand armados En lo que es Peñas en espacios públicos contamos con dos, que es la agrupación folclórica y los soñadores tenemos una Peña en un espacio privado que es en el Salón Dorado y patios, en el día de hoy inician tres patios que uno es recreativo para niños, es un espacio, lo que se innovó este año tratar de dar un espacio de contención a las familias y a los niños más chicos tenemos dos patios de unas instituciones y el día viernes se está sumando el patio del Shockey Club que es en el terreno que todos los años lo hace tradicionalmente y en el Salón Blanco del Central Argentino, que es un salón interno que cuenta el club va a haber un patio de comidas a partir de esta noche y luego cuando inicia el anfiteatro es el día 30, se suma el Rotary Club este Lo que nosotros les pedimos desde el municipio a los vecinos especial cuidado, especial atención, mucha atención a los visitantes mucho servicio, cordialidad, solidaridad entre nosotros no hacer basura, pequeños detalles y ejemplos desde estacionar donde nos indican hasta colaborar con la limpieza, hasta colaborar con la seguridad hasta estar más atento a un montón de otras cuestiones porque la ciudad se va a vestir de fiesta y se esperan muchos, pero muchos visitantes